Y continuamos por ahí con más música, esto se llama, se llama María Esther Dice Yo no sé qué pasó con el mío María Esther Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver, tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver Con favor Yo no sé qué pasó con el mío María Esther Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver, tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver, tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver, tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dice, bye bye, ya no te quiero ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!